No solamente lo metamos así en fresco, que nosotros podamos hacer algo diferente. De que digan, ay, que esas mujeres que llegaron nos pusieron a cocinar. Vamos a retirarnos las prendas que andamos, anillitos, los hombres que andan bien bonitos ahí con sus cadenitas. La pasilla, muchachos, y nos vamos a hacer en fresco para que se quede. El empanizador, el pescado, ¿verdad? Ya fileteadito y procedemos a secarlo. Este pescado vamos a agregar dos libras de yuca. ¿Qué le dejo vestir? ¿Qué le dejo vestir? ¿Qué le dejo vestir? ¿Qué le dejo vestir? Yo no tengo una flecha, pero sí voy a filetir. ¿Lo estoy listo? El peor. Yo te heasto. ¿Tú más? ¿Tú más las tortas? ¿Tú más? Nuestro propósito es inculcar a ellos cómo manipular lo que es de la parte de pesca, procesamiento de productos, tanto de higiene y tanto presentación. Sí, tengo experiencia en ahumar pescado, patitas de cerdo, de todo, pollo, tortuga, todo. ¿Por qué es importante? ¿Ah? De eso uno puede ganar la vida. Espectacular porque así cada uno de nosotros estamos aprendiendo a elaborar muchos tipos de comida y cuestiones y cómo estamos aprendiendo a preservar, conservar los productos que capturamos en el mar. Importantísimo, claro que sea. Aprendiendo cómo valorar lo que es el marisco, el pescado, cómo lo podemos usar, de qué forma y ofrecerle a la población un producto mejor, que sea sano, que esté fresquito y para el consumo de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!